El municipio del Patía reclama su sitio en la historia de nuestra amada patria, como un espacio de tierras planas, bañado por los ríos Patía y Huachicono, habitado por los aborígenes Sindaguas y Cazaguaras, que repelieron a los conquistadores españoles, escudados en su ardiente clima y su bravura. Comprende la meseta de piedra sentada a el bordo, la cabecera, una zona donde nacen cristalinas aguas, que surtieron inicialmente el acueducto del mayor centro poblado, esta meseta se deja acompañar por el pequeño valle que forma el río Huachicono, a su paso por la región, antes de desembocar al Patía, en su margen occidental. Abraza luego el majestuoso valle, y se encumbra hasta la cordillera, donde se erigen progresistas poblados, que inicialmente fueron colonizados por arrios paisas, viejocaldenses y bayunos, que le dieron un toque de señorío y emprendimiento a sus gentes. Sus principales centros poblados, El Bordo, El Estrecho, Galíndez, Patía, Piedra Sentada, La Fonda, Brisas, La Mesa, Pantiazúcar, Santa Cruz, se han forjado al ritmo de su dirigencia, que ha ido evolucionando hacia el progreso con esfuerzo propio, combinado con ayudas gubernamentales, que surgen en forma esporádica y sin obedecer a un plan de desarrollo. Su avance se atribuye más a la pujanza de sus gentes laboriosas. El Bordo se ha erigido como el centro de desarrollo del sur del Cauca, con base en una estructura de comercio muy fuerte, que irradia emulación al resto de la región. El fortalecimiento de este sector de la economía, se ha dado gracias al espíritu empresarial de los patianos. Su capacidad de riesgo para invertir en los negocios ha hecho que florezca una red de comercialización de toda clase de productos que debe ser apoyada por el aparato estatal y la Cámara de Comercio del Cauca para darle formación académica a ese espíritu innato de esta raza, que se erige como la promesa del futuro en el Cauca. Hoy la educación se ha fortalecido con la presencia de universidades como Uniconfa Cauca, las universidades del Cauca, Magdalena, Quindío y otras, que materializan el sueño de sus pobladores por tener esta fase educativa enclavada en su tierra. El fortalecimiento de estos empeños habrá de darle al municipio y la región el aporte final a la proyección que se ha querido hacia un desarrollo agroindustrial, que aproveche la vasta oferta de productos agropecuarios que obligan a los economistas a pensar en valores agregados que refuercen el Producto Interno Bruto. Quizá el mayor potencial, después del agropecuario, es el turismo. Aprovechando su ardiente clima, que ha privilegiado las playas de los ríos Huachicoro y Patía como destino de turistas nariñenses, caucanos, bayunos y el Viejo Caldas en distintas épocas del año, hacen pensar en un proyecto turístico que aprovecha el recorrido de sus aguas y la tendencia a hacer viajes acuáticos en neumáticos o en balsa, desde el Hoyo hasta el Puente de Portugal en La Fonda, siguiendo por los balnearios muy conocidos como La India. Angulo y la Barca en el paso hacia Balboa en el río Patía y la Cueva de Uribe y Galíndez en el Huachicono, que se pueden tomar como sitios de destino de otro deporte muy importante, el canotaje, saliendo desde la sierra o la vega para aprovechar la rapidez de sus aguas y las hermosas piedras que tratan de contenerlas a su paso. Los tiempos de paz con las guerrillas que se avecinan permitirán recuperar la importancia ganadera que tuvo el Patía antes que se enseñoreara la violencia y las guerrillas en sus montañas ahuyentando a los empresarios y hacendados de otras regiones. Los pastos y leguminosas hacen que el ganado se desarrolle mucho mejor en estas tierras que en otras, aumentando rendimientos, peso y calidad de la carne. La variedad y cantidad de productos que ofrece el Patía hacen pensar, especialmente, en producción masiva de plátano, yuca, maíz, sorgo y otros granos que se utilizan en el Valle del Cauca para la producción de alimentos concentrados para animales. De hecho, a pesar de lo difícil del transporte desde la cordillera, toneladas de estos productos secos al sol viajan cada año hasta las zonas industriales de ese departamento. El Bordo tiene una oferta hotelera como ningún otro municipio del Cauca. La llegada de viajeros, coordinadores de negocios de comercio de productos manufacturados, prohijó el desarrollo de este sector, contando hoy con alojamientos que ponen a disposición de sus visitantes habitaciones con un mínimo de comodidades y servicios que hacen recurrente su utilización por quienes se acercan a descansar luego de jornadas de trabajo. El desarrollo de la hotelería y centros de recreación con piscinas ha permitido que su gastronomía invite a degustar sus principales platos en paradas o tamales, con achote, el frito patiano, tan particular en sus combinaciones de finas hierbas y el achote, perseverante en su presencia en la gastronomía afrodescendiente del sur del Cauca. Los famosos e irrepetibles chicharrones de Santiago, los zancochos de gallina o de cola de vaca, el birimbí, el cumis patiano, diseminado por todo el occidente colombiano en una labor de colonización digna de elogio y distinción para quienes la desarrollaron a la cabeza de la familia Zúñiga del poblado de Patía Patía. Y nuestra riqueza cultural, con tanto renombre, como que ha sido recibida en el propio Palacio de los Presidentes en Bogotá con sus cantadoras, violinistas, bailarines, tamborileros, marimberos y flautistas, asentadas especialmente en nuestra cuna cultural, matriz de nuestro municipio, que está detenido en el tiempo, el poblado de Patía Patía, la tradición oral, que se pasea por la región como un legado de nuestros antepasados, con mitos, cuentos y leyendas, dignos competidores o contestatarios a la vez que complemento de la gran obra de García Márquez, el Ensoñador Macondo, que ha recibido de nuestra ascendencia africana el aporte de la santería a la medicina para el cuerpo y el espíritu, que los profesionales de Occidente llaman psicosomáticos. Aquí destacamos las parteras, curanderos y curanderas, que combaten las afecciones del cuerpo, el mal de ojo y otras, a una distancia y sin la presencia del paciente. Patía llama a la inversión, por la amabilidad de sus gentes, que ha permitido formar una raza multicultural, que abriga al forastero y le brinda las oportunidades, que anda buscando y hace que definitivamente se quede entre nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!